Le creí Cuando dijo que estando conmigo no importaba nada Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba Inclusive creí que era cierto cuando al darle un beso en mis brazos temblaba Le creí Cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que sólo la muerte podría separarnos Le creí Cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor era sólo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya sienta el dolor Que hoy me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor Le creí Cuando dijo que fue lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor sólo era mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía Que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya sienta el dolor Que hoy me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor